El camino de Villa Guerrero En la actividad floricultora en México Aunque al transitar por sus calles verás pocos arboles floreados, Villa está a la espera de ser descubierto, de que el visitante llegue a las puertas de sus ranchos, donde resguarda coloridas sorpresas, viveros en los que crecen millones de flores como las gerberas o las rosas, estas últimas representativas del municipio El paseante puede recorrer, por ejemplo, el rancho San Agustín, fundado en la década de los 50, aquí se produce ave del paraíso, dólar, agapanto, hortensias, ericas y alcatraz También el rancho Zacango, con rosas y crisantemos, esto solo por mencionar algunos sitios en los que surgen desde el corazón el interior de las bodegas paquetes de flores que se reparten a lo largo del país y en naciones como Estados Unidos Para poder conocer el proceso, que va de la plantación en viveros, la selección de flores y diseño, hasta las personas que elaboran a diario los buquets que se venderán, es necesario acercarse A la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero a C.A.S. Florbi, pues de acuerdo con su presidente, Abel Tapia Flores, las visitas no tienen costo y se realizan durante todo el año Además, el representante recomendó la visita a este municipio en febrero, mayo y diciembre, por las fechas especiales que son Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres y el Día de la Virgen de Guadalupe ¿Qué ver y comer si vas a visitar esta localidad? No dudes en hacer una parada en la ex-hacienda Tecualoya, edificada en 1614, ahora conocida como Los Portales Además, el kiosco del municipio, que se cree fue donado por Porfirio Díaz y no ha sido restaurado hasta la fecha Si buscas algo que comer, busca el pepeto, platillo típico de Villa Guerrero y que es una sopa a base de chila cayote, elote, carne del puerco, haba y chile manzano Prueba también el pan de pulque y el dulce de pepita Otra opción es visitar Villa Dulce, un restaurante que tiene un menú en el que incluyen flores en sus platillos Las flores que más se producen, la rosa, los crisantemos, los claveles, las gerberas, las liliseldos 2 de febrero es la fecha en que se hace la bendición de las semillas en Villa Guerrero Ideal La primera semana de enero se realiza la tradicional feria de la cabecera municipal En la que se realizan danzas, conciertos y obras de Atropodio Estado de México El principal productor de rosas en el país La primera semana de enero